un patrón de estrella, pero es un patrón de estrella bastante especial porque es una estrella de seis picos y vamos a utilizar seis colores. Los colores que vamos a utilizar se los muestro, sería el color café, café chocolate, el color tinto, por ahí pueden ver que tengo alguna mezcla de colores tintos con un color un poquito más oscuro, el color rojo, el color naranja, color amarillo y color blanco. ¿De acuerdo? Esos son los seis colores que vamos a utilizar el día de hoy. Muy bien. Bueno, pues los materiales serían nuestro clásico ya papel cascarón con cera, nuestro palillo, nuestro papel para poder ejemplificar lo que vamos haciendo y evidentemente nuestra chaquira. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es colocar una chaquira central y esta chaquira central va a ser de color blanco. ¿De acuerdo? Como ustedes saben, pues no tengo la posibilidad de mostrar un color blanco en el papel por razones evidentes, así es que siempre trato de hacer un pequeño contorno para ejemplificar la chaquira de color blanco. Muy bien. En el centro vamos a colocar esta chaquira inicial de color blanco. Fíjense bien. En esta parte de aquí vamos a colocar otra chaquira de color blanco, de esta manera. Disculpen aquí un poquito chueco el círculo. Ahí está. Ahora, de color negro vamos a colocar una chaquira aquí. ¿Sí? De color tinto vamos a colocar una chaquira aquí. Voy a utilizar el color café para que sea un poquito más notoria la diferencia por cuestión de la cámara. De color rojo vamos a utilizar una chaquira aquí. De color naranja vamos a utilizar una chaquira aquí. Y de color amarillo vamos a utilizar una chaquira aquí. ¿De acuerdo? Este es nuestro panal de abejas inicial con el que vamos a arrancar nuestro diseño. Ahora, como ya es costumbre, vamos a pasar este patrón que ya tenemos en el papel, vamos a pasarlo a la cera. Vamos a hacerlo. Muy bien. Ya tenemos aquí en cera el patrón de panal de abeja que habíamos hecho en el papel. ¿Ya vieron? A ver, permítanme acomodar. Ahí está. Ok, yo les había comentado que vamos a utilizar aquí el color negro, que en la vida real es el color café que ustedes utilicen. ¿Sí? El color café en el papel, que en la vida real es un color tinto de los que les mencioné. Y bueno, los demás colores, como les dije, rojo, naranja y amarillo. Bien. Lo siguiente, para continuar con este patrón de estrella, ¿de acuerdo? Lo siguiente será que vamos a tomar la chaquira de color blanco, ¿sí? Tomamos la chaquira de color blanco y vamos a colocar chaquira aquí, ¿sí? Aquí, aquí y aquí. Esta es la chaquira de color blanco, ¿de acuerdo? Ahora, con la chaquira de color negro, o en mi caso el color café, vamos a colocar aquí y aquí. Ahí está. Muy bien. Con la chaquira de color... Ah, perdón, me faltó una aquí. Disculpen, ahí está. Bien. Con la chaquira de color café, que en la vida real es de color tinto, vamos a colocar aquí. En esta parte. Aquí. Y aquí. Tomamos la chaquira de color rojo y vamos a colocar aquí, aquí y aquí. Tomamos la chaquira de color naranja, vamos a colocar aquí, aquí y aquí. Y finalmente tomamos la chaquira de color amarillo y colocamos aquí, aquí y aquí. ¿De acuerdo? Ok, entonces esta figura es la que vamos a pasar a nuestra cera. Vamos a hacerlo. Muy bien, pues ya tenemos este patrón del papel, ¿sí? Y ya lo tenemos colocado aquí en la cera. Miren, les voy a mostrar, voy a acercar un poquito la cera a la cámara, para que vean ustedes, a ver aquí en la iluminación, para que vean ustedes que efectivamente están todos los colores que les muestro. El detalle es que evidentemente, por la cuestión justo de la iluminación y que la cámara, ella analiza la programación del color y demás, pues de repente parece que no estuvieran estas chaquiras de color más oscuro, pero ahí están. Serán evidentes conforme la figura vaya creciendo. Bien, pues ya tenemos, como les digo, esta primera parte. Ahora lo siguiente, fíjense muy bien. Lo siguiente va a ser colocar una tira de cada color, pero permítanme mostrarles cómo. Bien, tenemos esta figura, ¿verdad? Tenemos esta figura, ya que pueden ustedes observar aquí. Y perdón si estoy un poquito lento, lo que pasa es que tengo, bueno, ya saben ustedes, el chiringuito que monto para la cuestión esta de los videos. Tengo aquí todo un relajo. Después les voy a mostrar cómo se graban los videos de Shakira, ¿eh? Les va a dar mucha risa. Bien, ya tenemos esta parte, por ejemplo, con el color amarillo. Y lo siguiente será colocar siete chaquiras en línea recta, justo aquí, encima del color blanco. ¿De acuerdo? Ok, ¿cómo vamos a contar las chaquiras? A partir de esta que colocamos, debemos contar siete, o lo que es lo mismo. A partir de esta esquina, contamos siete hacia acá, es decir, ocho, perdón. Contamos ocho a partir de esta hacia acá. Es decir, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahí está. ¿Ya vieron? Ok. Así como lo hicimos con esta línea del color amarillo, vamos a hacerlo ahorita en el papel con las demás líneas de los colores restantes. Vamos a utilizar la cámara rápida. Vamos a ello. Muy bien, pues justo aquí ya tenemos esta parte que les comentaba de las líneas rectas. ¿Ya vieron? Nuevamente repetir que a partir de la esquina, por ejemplo, lo vamos a centrar otra vez en el color amarillo. A partir de esta esquina que teníamos originalmente, vamos a contar ocho chaquiras hacia acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Y así lo vamos a hacer con cada uno de los colores. Vean ustedes que ya comienza a agarrar forma, pero evidentemente lo más importante es lo que se vea en la acera. Por lo tanto, esto que acabamos de hacer, vamos a colocarlo en nuestra acera. Vamos. Muy bien, pues aquí pueden observar ya que tenemos estas líneas rectas que les comentaba. Fíjense muy bien, aquí lo interesante es que si se fijan, por ejemplo, que es muy evidente aquí en la línea blanca, hay como cierta curvatura, ¿verdad? Ok. Esto tiene que ver justamente porque no he respetado la distancia que hay entre las chaquiras. Ok, yo decidí hacerlo de esta manera, el colocar las líneas rectas para que sea un poquito más fácil de comprender si no hay todavía, digamos, un dominio, ¿verdad? Un dominio de la aplicación de la chaquira, es por esa razón, pero si ustedes deciden hacerlo igual que yo, quiero comentarles que no hay ningún, no hay nada de qué preocuparse pues, porque según coloquemos chaquiras, pues podemos hacer hacia un ladito. Bueno, recuerden lo que les he comentado, siempre cuando apliquemos chaquira, hay que hacerlo así, miren, tomamos la chaquira y al colocar con muy poca presión, la chaquira se pega. Nada de presionar muy fuerte porque justo pueden haber situaciones como esta donde sea necesario mover las chaquiras y si ustedes presionaron muchísimo la chaquira, pues lo que va a suceder es que al moverla se va a levantar la acera. Y la verdad es que es una situación bastante, bueno, que complica mucho las cosas cuando hablamos de estos diseños en chaquira pegada. Bien, muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es centrarnos en un color, por ejemplo, me centro ahorita en el color naranja, ¿sí? Y quiero que vean esta figura triangular que se forma aquí, vean, ¿ya vieron? Esta figura triangular que se forma y el paso entonces a seguir será rellenar con chaquira del color de esta línea. Otra vez, nos centramos, por ejemplo, en esta línea y vemos que hacia este lado hay una especie de triángulo, lo vamos a rellenar con el color de esta línea, es decir, naranja, que sería algo más o menos de esta manera. Fíjense bien. Ok, de esta manera, ¿de acuerdo? De esta manera lo haríamos. Ahora bien, una vez que tenemos ya este triángulo, ¿sí? Vamos a continuar con las siguientes dos filas de este mismo color. Otra vez, nos centramos en esta línea, rellenamos el triángulo, perdón, de color naranja, que es el color de esta línea, y hacia este lado, estas dos filas, ¿sí? Las vamos a rellenar también de este mismo color, quedaría algo de esta manera, miren. Quiero ofrecerles una disculpa porque este papel que tengo para apoyarme, pues la verdad es que es pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso de la estrella de seis picos es pequeño, entonces, pues mucho de lo que sigue lo voy a hacer directamente en la acera. Pero bueno, básicamente es esto. Lo siguiente es rellenar el triángulo con el color de la línea que está aquí, o que estaba aquí, pues, y las dos filas que están en este lado, que sería algo más o menos así, fíjense bien. Tomamos la Shakira de color naranja en este caso, ¿sí? Y vamos colocando para rellenar esta especie de triangulito. Bueno, quiero preguntarles una cosa, si yo hiciera transmisiones, ¿ustedes las verían? Es una duda que he tenido y que les he querido preguntar. Bueno, por lo siguiente, porque de repente veo que hay muchas dudas respecto a la aplicación de Shakira y demás, y creo que en alguna transmisión podría ser más fácil de contestar en el momento, ¿verdad? En el momento de la aplicación. Bueno, si ustedes verían la transmisión, por favor, comentenmelo. Ok, ¿recuerdan que hicimos... perdón, que les comenté acerca de rellenar el triangulito? Bueno, es este. Ahora, les dije también que hay que llenar las dos filas que están en esta parte, ¿verdad? Que sería algo de esta manera, fíjense bien. Llenamos lo que sería la primera fila. Continuamos con la segunda fila. Ok, ya tenemos las dos filas. Ahora, tenemos una forma aquí un poco rara. Fíjense bien cómo vamos a hacer el remate en este caso. Les dije que vamos a llenar aquí las dos filas, ¿verdad? Bien. Vamos a colocar una Shakira aquí y otra acá arriba, ¿sí? De tal manera, vean, que ya tenemos una de las puntas ya terminada de nuestra figura. ¿Ya vieron cómo? Ok, perfecto. Entonces, esto es lo que haríamos con las demás... con las demás partes, pues, de nuestra figura. Rellenar el triangulito, las dos filas, y verificar que se forme una punta de este modo hacia afuera. Vamos a hacerlo. Ok, quiero mostrarles esta parte porque me parece interesante... reafirmar lo que les acabo de decir. Miren. Recuerden que les dije que estaba un poquito chueca, ¿verdad? La línea de color blanco. Pues, efectivamente, al colocar la Shakira de color amarillo para hacer esta... para rellenar el triángulo, como les había comentado, pues, efectivamente, ya me estorbo esta Shakira que está aquí. Entonces, vean. La importancia de que ustedes no realicen mucha presión a la Shakira es justo porque después podemos moverla. ¿Sí? Si yo hubiese tenido la Shakira muy pegada a la acera, desgraciadamente no podría moverla. Entonces, bueno, nada más para confirmarlo. Seguimos, pues, con... estas dos filas de color amarillo. Me voy a tomar la libertad de... compartir con ustedes en tiempo real, digamos, cómo es el llenado de estas dos filas. Recuerden. Vamos llenando aquí la fila número uno. Ya seguimos con la fila número dos. Y al llegar a esta parte, yo tendría que procurar que nuestra figura termine en este pico de aquí. Vean. A ver. Miren. Otra de las cosas que pasa con la Shakira y el palillo es que a veces se queda... A ver, ¿dónde me enfoca? Ahí. A veces se queda en el palillo y desgraciadamente no puedo... eh... soltarla ya. Vean. Otra cosa. Eh... Me han preguntado mucho sobre el tamaño de la Shakira que utilizo. Pues... No sé si sirva de mucho, pero ese es un palillo o un mondadientes, pues... convencional. Y vean cómo queda la Shakira que yo utilizo. Vean. A ver, ahí se ve un poquito mejor. Vean cómo queda. Para que se den una idea del tamaño, que espero... De verdad sirva el dato, ¿eh? Bueno. Eh... Aquí con el color amarillo, pues ya terminamos otra de las puntas de la figura. Vean ustedes. Debemos procurar esta forma. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. ¡Gracias! 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 Muy bien. Pues como pueden observar ya tenemos nuestra estrella completamente terminada. Espero que las indicaciones hayan sido pues claras, ¿verdad? Aquí, bueno... Aquí, bueno... Hay muchas cuestiones que ustedes pueden aplicar para el terminado ya propiamente final. Bien. Una de ellas es... Eh... El contorno de toda la figura en color negro. Lo vamos a hacer únicamente para que ustedes vean una de las posibilidades que se puede lograr con este contorno. Y sobre todo el realce que le da a la figura. Que es muy interesante en los trabajos de arte huichol. Ahora, si ustedes desean tener este degradado tal cual, sin contorno, también lo pueden hacer. Recuerden que estas clases pues tienen que ver con ideas de figuras que ustedes pueden utilizar para poder decorar un proyecto grande. Por ejemplo, como una guitarra, ¿verdad? Como una funda de celular y demás. Entonces, bueno... El último paso ya sería un paso extra. Un paso como cereza de pastel. Pues sería ya hacer el contorno en color negro. Vamos a hacerlo. Muy bien. Pues aquí ya pueden ver la figura terminada. Es una figura a la que le añadimos pues este contorno de color negro. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias nuevamente. Se los voy a decir en cada video. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Por sus vistas. Por todo el apoyo que han dado a este canal. La verdad es que me da muchísimo gusto. Muchísimo. No se imaginan cuánto. El saber que este bello arte, esta cuestión cultural de mi estado, Nayarit, México, pues se conozca, según las estadísticas de aquí de YouTube, se conozca en España, ¿verdad? En Colombia, en Argentina, en Chile, Venezuela, todos estos países preciosos a los que les mando un gran abrazo, ¿sí? Y pues les agradezco. Les agradezco a todos. Evidentemente, aquí a mis paisanos de México. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y antes de empezar, ya se me está rompiendo la voz. Entonces, antes de empezar con las lágrimas, lo vamos a dejar hasta aquí. Yo soy el profe Treviño. Tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!